Yo tengo fe y con su ayuda todo lo puedo hacer Tengo su gracia, su favor y su poder Y no hay nada imposible que mi Dios no pueda hacer Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré La respuesta que he esperado recibiré Yo tengo fe, yo tengo fe Yo tengo fe Que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe Que el milagro que he deseado pronto veré La respuesta que he esperado recibiré Porque Dios está a mi lado Y nunca me ha dejado Por eso tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe Que el milagro que he deseado pronto veré La respuesta que he esperado recibiré Porque Dios está a mi lado Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Y yo tengo fe Yo tengo fe Que me ha dejado Yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré Yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré La respuesta que he esperado, recibiré Porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado Por eso tengo fe 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 ¿PER können��? ¿Qué te parece? La respuesta era del espinente